Ahora, esta oportunidad también te va a facilitar y te va a permitir generar ingresos a través de las redes sociales. Bien, nosotros ya estamos presentando nuevamente actividades de manera presencial y nos encanta mucho porque en lo personal amo el contacto físico con las personas, poder mirar a alguien a los ojos y esta herramienta nos lo facilita, pero yo pienso que no es lo mismo que estar frente a frente con alguien. Pero tú vas a poder iniciar desarrollando esta actividad, Sandra, a través de las redes sociales, pero también vamos a trabajarlo con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos y por supuesto con esas personas que se van interesando en el camino a través de verte con resultados, de verte con ingresos, de verte cómo estás transformando tu vida. Muchas personas, Daniela, van a querer saber qué estás haciendo y por supuesto le vamos a comentar. ¿Vale? Nosotros hoy queremos presentarte. Nuestra compañía es Grupo Nila y Say Tú. Es un complejo de más de 25 empresas, de la misma persona, el mismo dueño, los mismos directores, pero hoy yo voy a hablarte puntualmente de dos. OmniLife Nutrición y Cosmética Say Tú, Kenia Vergara. Jorge Vergara Madrigal fue el fundador y dueño único de la compañía y este complejo empresarial, pero en la actualidad está dirigido por sus hijos, a Mauri Vergara de tan solo 35 años y Kenia Vergara de tan solo 27 años. ¿Qué me gusta a mí hablar y por qué siempre menciono las edades? Porque es una empresa heredable, es una empresa que viene con 30 años de trayectoria, de garantía, de calidad, de servicio y de crecimiento expansivo a nivel mundial y que hoy en día estamos siendo dirigidos por estos jóvenes que tienen una visión completamente amplia, que van a la vanguardia de lo que es tecnología, mercadeo y por supuesto todo lo que nosotros realizamos en esta empresa. Esto a mí me da mucha más seguridad, mucha más tranquilidad de saber que a mi hija, que tan solo está por cumplir 13 años, pues también le va a pertenecer todos los frutos que podemos obtener nosotros de esta compañía. Daniela, quiero contarles que nosotros iniciamos hace 30 años, en el año 91, con solamente 6 empresarios, así como yo, y en la actualidad hay más de 7 millones de empresarios a nivel mundial. Inicia con solamente 3 empleados y actualmente genera beneficio a más de 6 mil familias generando empleo. Inicia con solamente un producto, el cual fue el producto estrella de la compañía y sigue siendo ese producto estrella de la empresa. Y ahora tenemos más de 180 productos. ¿Qué quiere decir esto, Dolly? Que tenemos un portafolio completamente amplio, al cual podemos abarcar a todo ser humano. Teníamos una sola tienda, un solo almacén, donde adquirimos los productos. Y ahorita tenemos más de 280 tiendas, cadenas de tiendas. Nosotros tenemos donde tú puedes adquirir los productos, igual tus clientes y por supuesto, quien forme parte de tu equipo. Arranca en Guadalajara de México, siendo así, hace 30 años un solo país. Y en la actualidad tenemos presencia en más de 20 países. Ojo, más de 20 países. Cuando tú eres empleado, trabajas para una compañía y tu lugar de trabajo es el mismo. Aquí yo tengo mi empresa, tengo mi oportunidad de generar ingresos, no solo en Colombia, sino en 20 países más, Oliver, incluyendo la Unión Europea. Quiere decir que a través de un clic, y ahorita les voy a contar un poco más, puedo despachar el producto hasta donde se encuentre mi cliente final. Porque tenemos presencia. La empresa se encarga de todo ese proceso y ahorita les cuento. Arranca con cero fábricas y en la actualidad tenemos dos fábricas. Dos fábricas. Ahora, lo que les comentaba de la presencia mundial. Por favor, fíjense en esta imagen que tengo en la pantalla en este momento y revisen en qué países tienen ustedes, de los que están aquí en lista, tienen amigos, conocidos o familia. Oliver, no sé si tú conozcas a alguien en alguno de estos países fuera de Colombia. Sí, ¿cierto? ¿Será que te envían de euros, dólares, mensualmente o quincenalmente? O solo foticos por el Facebook y por el Instagram, ¿verdad? Pues nosotros sí podemos formar un equipo donde podemos generar ganancias y comisiones de estos países. En lo personal, genero ganancias de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Panamá, de Perú y parte de Europa y Estados Unidos. Y hasta ahorita muchos de estos países no los conozco, pero sí tengo la madrina, el amigo, la vecina que se fue, el familiar de mi amiga, en fin. Es una herramienta muy valiosa. Les decía que tenemos dos fábricas. La principal está ubicada en Guadalajara de México. A esta fábrica tenemos la oportunidad de ir nosotros al menos dos veces al año a recorrerla, a conocerla, a mirar y vivir, por supuesto, presencialmente el proceso de la fabricación y elaboración de nuestros productos. Está diseñada para que nosotros podamos trasladarnos dentro de ella sin pasar al producto como tal para no ir a tener todo lo que sea de pronto afecciones de asepsia o algo así. Y la segunda fábrica aquí en Colombia, orgullosamente a 20 minutos de mi ciudad natal, en Caloto, Cauca, allí cerca a Cali Valle. Allí también tenemos la oportunidad de visitarla y parece curioso, pero he visitado más la de Guadalajara que la de Cali. Y a la de Cali he ido dos veces y a la de Guadalajara he ido ocho veces y eso también te va a pasar a ti. Ahora, yo hoy quiero contarte, tenemos dos portafolios. Uno en la parte nutricional y uno en cuidado personal, belleza, cosmética y todo lo que demanda el cuidado personal. Nosotros estamos avalados y certificados por regímenes de calidad, certificaciones, que no es que Andrea las comente o solamente las diga. Me avala totalmente la compañía con sus sellos de calidad garantizando hacia el bienestar y el consumo de todos los productos, tanto nutricionales como cosmético, en todo ser humano. Primero, somos productos que estamos certificados por el INVIMA como productos nutricionales alimenticios, no somos medicamento. Tenemos la certificación de la FDA, que es este agente que nos avala como productos nutricionales y que nuestro producto que genera energía al cuerpo puede ser tomado y digerido por cualquier deportista de alto rendimiento sin generar doping o algún tipo de contraindicación. Y me podría quedar hablándole de esta maravilla que nos certifica a nosotros como una de las personas de las empresas más, más, a ver, cómo les digo, más seguras a la hora de cuidar de nosotros y de nuestro bienestar. Además, tenemos algo patentado que nos avala como productos 100 por ciento micelizados. ¿Qué es eso? Sencillo, que tú te tomas nuestro producto, tomas el producto que necesitas, que quieres tomar a diario y el torrente sanguíneo lo recibe en cuestión de minutos, generando así una alta calidad de nutrición y complementos en tu cuerpo. Ahora, esa es una parte del portafolio que nosotros tenemos en la parte nutricional. Tenemos este portafolio muy amplio, vuelvo y les digo, tenemos desde gaseosas, malteadas, jugos, el agua, gaseosas en diferentes sabores, café, té, chocolatinas. Tenemos un producto que reemplaza el alimento. El resto son complementos nutricionales. Están idealmente elaborados para que nuestro cuerpo genere todas las vitaminas que necesita y se mantenga más sano, saludable, que nuestro sistema inmunológico esté ideal y completamente regulado. Lastimosamente, los alimentos hoy en día no nos alimentan como hace muchos años atrás por todos los espeticidas que tiene, por toda la situación del estrés también, el agite diario. Y estos productos lo que hacen es que logran complementar ese déficit alimenticio que tenemos. Además, de los productos que quiero comentarles, me encanta hablarles propiamente de estos tres. ¿Por qué? Porque son los que yo más tomo y por ende son de los que yo más vendo, más entrego a muchas familias. ¿Por qué? Porque el Omniplus es el producto estrella con el que arranca la compañía, el que les conté. Este producto lo distribuyo muy bien porque nos ayuda al sistema de defensas. Cuando yo quiero estar más sano, quiero que de pronto si me va a dar una gripa, no me dé como esas que me daba antes, que me duraban seis meses y se me acababa, ya estaba la otra, esperándome en la puerta. Aquí de pronto me da un medio resfriado, un malestar. Tomo muchos Omniplus todos los días, lo combino y lo acompaño con el Biocross. De hecho, aquí lo tengo, mire. Viene en presentación polvo, lo diluyo en agua y me queda en esta presentación un sabor exquisito a naranja. Y el Biocross, ¿qué hace en mi cuerpo y qué va a hacer contigo? Te va a ayudar a generar energía extra a lo que tu cuerpo normalmente sabe darle. ¿Por qué lo vendo muy bien? Porque normalmente hay gente que está constantemente cansada, que apenas son las nueve y cuarto de la mañana y se acaban de levantar y en vez de tener energía, se levantan más cansados de lo que se acostaron. Otras personas se van a trabajar y llegan a su casa cansados al finalizar el día. Los está esperando sus hijos, su familia, los quehaceres de la casa. Eso genera estrés, irritabilidad. Hay personas con alto nivel de depresión y este Biocross para mí ha sido un aliado de poder ayudarme en lo personal y ayudar a muchas personas, hombres y mujeres. El Comnos es un producto ideal, un nutriente espectacular para nuestro cerebro. Entonces, nutre tu cerebro y el cerebro hace que tu cuerpo funcione correctamente. Es simplemente, alimento muy bien mi cuerpo. ¿Qué pasa con una planta? Si tú le dejas de dar agua y colocarle nutrientes, ¿qué va a pasar con ella, Oliver? ¿Se va a secar? ¿Se va a morir? ¿O no va a crecer sanamente? ¿Va a crecer así como toda pasmadita? Puede ser este mismo nutriente lo que hace en mi cerebro. Además, ayuda a que evite la concentración dispersa. De hecho, tengo amigas y clientes que con este producto, al nutrir muy bien su cerebro, han logrado mejorar situaciones de dolores de cabeza fuerte, personas con Parkinson o epilepsia. En lo personal, mi abuela tiene 89 años. Este producto se lo damos todos los días, todos los días, porque queremos que hasta que papito Dios la llame, su memoria sea como la que tiene ahorita, como una niña de 15 años. Así que también otro de los productos que yo más distribuyo y es de los que me encanta contarles porque tienen muy buen margen de ganancia y hay mucho mercado para esta línea, es el control de peso. Laura, yo con esta línea de control de peso recuperé parte física de mi autoestima o parte de mi autoestima física, más bien, porque yo tenía sobrepeso. Bajé 16 kilos y en un plazo de 90 días logré bajar rápidamente 12 kilos. Ojo, en el momento en que logró este peso ideal, yo no hago dietas, no hice dietas tampoco en su momento, no hago deporte y logré bajar de talla y de peso y lo mejor de todo, sin efecto rebote. Esto ya hace 7 años. De talla 16, yo permanezco en mi talla ideal, en talla 10. ¿Qué pasa? Al tomar el café, reemplacé el café que usaba en ese momento, que además afectaba mucho mi colon, empezar a tomar este café al desayuno, en media tarde, en la cena, y a media mañana me tomaba un sobre de té, de sobremesa al almuerzo me tomaba otro sobre, y en la tardecita, pues yo vivía en Cali con ese calor llenito de hielo, me tomaba otro sobre. Tres de cada uno al día, fui perdiendo la ansiedad por comer las harinas, como buena bayuna, amante al pan, al pan de bono y al buñuelo, pues ya no me apetecía comer en las mismas cantidades, y lo mejor de todo es que fui perdiendo grasa, fui perdiendo talla, y recuperé también esa autoestima física que, pues, con unos kilitos de más no me hacía sentir como muy cómodo. Además, hoy en día quiero contarles que estoy trabajando muy bien con este producto que es el Dolce Vita, porque trabaja directamente el páncreas, hace que eliminemos todas las azúcares y grasas que se localizan allí, ayudando a limpiarlo, a oxigenarlo, a perder ansiedad, a remover mucho los, todo la, mejor dicho, nos ayuda mucho a la limpieza digestiva junto con la Fiber and Plus, pero lo mejor de todo, me he encontrado con personas con problemas de azúcar, que ya tienen un estilo de vida completamente limitado, y con este producto hemos ayudado mucho al proceso, la evolución y la mejora de estas situaciones, ya en capacitación van a tener mucho más conocimiento de los productos. Y ya para cerrar el tema de los productos, con este último paquete, quiero decirles que el FEM Plus, hombres, aquí están los caballeros y chicas, ojo con esto, el FEM Plus es un nutriente ideal para nosotras las mujeres, regula toda la parte hormonal nuestra, y los hombres solamente basta con que entiendan que hay mujeres que les llega su ciclo menstrual, y no es menstrual sino monstrual, se ponen depresivas, se ponen irritables, se ponen de mal genio, en mi caso me pasaba, mi hija le decía a mi esposo, papá, cómprale un tiquete sin regreso a mi mamá por estos días, porque no me soportaba ni yo misma, pero hoy en día paso de esa situación mensual, ese ciclo hormonal, sin ningún problema, y al menos ya no provoco un malestar en mi casa, pero también deje de sentir cólicos, dolores en los senos, y también hemos ayudado a muchas mujeres con situaciones como miomas y quistes, no es válido que nosotras digamos, es que me llegó el periodo y son mis cólicos, son mis miomas, o sea, nos casamos con las enfermedades las cuales no nos pertenecen, simplemente nutrimos nuestro cuerpo con este FEM Plus, y va a eliminar y expulsar de nuestro cuerpo lo que no pertenece, además para el hombre también hay, el Homo Plus, es un nutriente para la parte hormonal del hombre, prevención de falta de erectibilidad, eyaculación precoz, apnea en la pubertad, los hombres que ya van preparándose para las situaciones de próstata, o su edad de próstata, y es un complemento ideal también para los caballeros. El Power Maker, ojo, ¿será que han escuchado alguna amiga, tía, vecina, conocida, la mamá, ustedes mismas, que el túnel carpeano, que tiene problemas de huesos, que le falta calcio, que los dientes se le caen, ¿cierto? Alejandra, Alejandra hace sí, Laura, Alejandra hace sí, ok, Laura, ven pensando, así como tú, todos los que están aquí por primera vez, vayan pensando en esas personas que han escuchado con algunas de las situaciones, porque les vamos a ayudar, y van a ser tus primeros contactos, y te vamos a enseñar cómo hacerlo. Este Power Maker le aporta al cuerpo 100% vitaminas que necesita para fortalecer los músculos y los huesos, ayudando a corregir, de hecho, problemas articulares y, de pronto, huesos débiles. Este productazo, realmente, yo lo recomiendo muchísimo, porque lo que ha hecho en mi familia, y ha evitado cirugías, ojo, no somos medicamentos, pero al estar nutriendo mi cuerpo correctamente, mi papá se evitó una cirugía de manguito rotador, y mi abuela a sus 80 años se evitó la cirugía de la otra rodilla, porque empezamos a nutrirla muy bien con esto. ¿Qué hace? Hace que tu cuerpo genere colágeno de manera natural, y además nos ayuda a rejuvenecer también. Pero este trío, para las parejas que estén buscando tener familia, encargar bebé, como dice mi abuela, o estén buscando tener un hijo, realmente, primero Dios, segundo hay que hacer la tareita, y tercero hay que tomar los productos, ayuda mucho a fecundar, ayuda mucho a potencializar esa parte hormonal masculina y femenina, para que también podamos obtener un muy buen resultado, con un muy buen proceso, y toma del producto constante. Listo. Ya les hablé un poco de mí, un poco de la empresa, les di una idea allí rápidamente de cómo poder empezar a abarcar esos nuevos clientes, y ahorita sí. Yo les voy a colocar un ejemplo muy claro, yo creo que más claro ni el agua. Si tú, Laura Alejandra, en el día, te enfocas en entregar dos cajas de Biocross, a esa mujer cansada, a ese malgeniado, a ese irritado, a ese que vive con sueño, o al que simplemente vive bien pero quiere más energía, el deportista, o por qué no a esa persona que está pasando por una situación de tristeza crónica, que hoy en día le llaman a todo la depresión, y existe. Entonces te enfocas tú en buscar dos personas, al que le vayas a entregar una caja de Biocross, pero son dos personas. ¿Cuánto tiempo puedes tardarte? Yo no lo sé. Si fueras empleado, estarías de 8 a 10 horas cumpliendo un horario. Aquí tú puedes manejarlo con tus amigos, conocidos, redes sociales, en fin, alternativas, hay muchas para hacer la distribución del producto. Si tú entregas dos productos al día estando al máximo descuento que la empresa nos ofrece, que es el 40% de ganancia, si tú entregas dos cajas de Biocross al día, son 67 mil pesos diarios. ¿Te sirven? Sí, a mí me sirven eso, pero a mí no me alcanzan. Yo necesito más, o sea, necesito más. Somos una familia de tres, y vivimos 100% de esta actividad. Pero quiere decir que si yo entrego dos productos al día, mensualmente mi ganancia va a ser de 2 millones 28 mil pesos, más del mínimo, por un enfoque diario de al menos dos cajas de producto al día. Ojo, digamos que nos vamos con la mitad, la mitad de 2 millones, un millón de pesos, trabajando con las herramientas que nosotros te vamos a enseñar, con las mil posibilidades que tienes de hacer entrega y distribución del producto. Ahora, quiero contarles de la línea cosmética Seitu. Ojo, caballeros, ustedes aquí podrán decir, pero yo qué tengo que ver con la cosmética. Pues, hombres, quiero preguntarles, ¿se lavan el cabello con champú? Sí, ¿cierto? ¿Se colocan gel capilar? Algunos, en algún momento, de pronto para los 15, Oliver, allí bien chévere, que quiera verte tu cabello más que piecito, más bien húmedo, como suave, como fresco. Ok, usan loción. Algunos ya se cuidan muy bien su rostro y están siendo conscientes de cuidar su piel. Pero nosotras las mujeres sí sabemos para qué es eso. Ustedes no necesitan saber mucho. Ustedes nos muestran a nosotros el maquillaje nuestro, además con las características que tiene, y ustedes no tienen que saber nada. Y chicas y damas, pues nosotras sí sabemos lo que es utilizar una muy buena línea de maquillaje y en una cartuchera de maquillaje, por lo menos, al menos siete productos de cosmética hay. Al menos siete. Y estoy tirándola bajito. Nuestra línea Seitu cosmética tiene unos factores diferenciadores frente a cosmética que tú encuentras en el mercado. Uno, nosotros no somos probados en animales, garantizando así que somos 100% libres de parabenos. ¿Qué son parabenos? Estratos de químicos del petróleo o estratos del petróleo. ¿Qué quiere decir? Que yo me baño con el shampoo nuestro, aplico cualquier maquillaje o cremas, y estoy garantizándole a mi cuerpo libertad total de químicos que puedan producir células cancerígenas el día de mañana. También, al ser naturales, nos hace hipoalergénicos. ¿Qué hacemos con este último sello de calidad que tenemos? Pues podemos recomendarle a toda persona, e inclusive si están pasando por un problema de cáncer, que pueden usar nuestra línea, porque no tiene ningún componente químico. Contamos con el portafolio en la línea facial, línea corporal, capilar, maquillaje y fragancias. Quiero hacer aquí un paréntesis aclaratorio. Nosotros no somos venta catálogo. Nosotros no distribuimos producto por campañas ni por montos de pedidos. Si hoy tú le ofreciste una crema de estas, que es deliciosa, deja la piel de seda y con un aroma exquisito, entregas una crema, vas al almacén, adquieres tu crema, se la entregas a tu cliente, la vas a comprar con un precio de descuento, la vendes a precio público, la entregas y allí queda tu margen de ganancia. Ojo, no tenemos, no somos venta catálogo. Sin embargo, tenemos un catálogo físico para quienes somos visuales y nos gusta apalancarnos y también está digital. Tenemos la línea Kenia Vergara, que es la línea tendencia, vanguardia y de moda. Es la línea juvenil. Yo todavía estoy muy joven y la sé usar muchísimo. Me encanta jugar con las paletas de sombra de Kenia Vergara, con los labiales mate, los iluminadores, los brillos. Daniela, ¿qué tal? Imagínate, nuestros labiales mate de la línea Kenia Vergara. Labiales 100%, aunque son mate, normalmente la percepción de las mujeres es mate, puede dejarse con mis labios. Nuestra línea es mate, hidratante y nutritiva. Este labial se distribuyó muy bien en pandemia porque podíamos estar maquillados con tapa boca y el labio permanecía completamente maquillado. Y miren este otro. Nuestro maquillaje es resistente al agua. Además, yo coloco en mi rostro la base, sello con el polvo y estoy nutriendo y protegiendo mi piel, alimentándola. Con ese maquillaje yo, al querer tapar un problema de rosácea que tenía, lo que logré fue que en menos de siete días mi rostro estaba cambiando, estaba mejorando. Hoy en día no tengo rosácea y a mí me habían prohibido el maquillaje. Pero con Seitu Cosmética logré no solamente tapar ese momento lo que era una imperfección, sino mejorarla. Y ya hoy en día pues tener un rostro completamente sano. Esto me da total tranquilidad de poder recomendar nuestro maquillaje, que no afecte ningún tipo de piel, gano por recomendarlo. Y además no solamente es para que te veas bien, es para que luzcas hermosa. Hay hombres que hoy en día se maquillan, cubren su rostro también y previenen de pronto el rostro graso con nuestros polvos y también vas a ir nutriéndolo. Ahora, quiero hacerte un ejemplo de los paquetes que más distribuyo y de los paquetes que te pueden dejar un margen de ganancia así muy equivalente. Vamos a jugar con el kit capilar. Realmente hace días coloqué una publicación de Recupera tu cabello sin cortarlo. Lo puse así. Ahí les voy dando tips. Si quieren tomen nota. Recupera tu cabello sin cortarlo. Esta publicación me dio tantos chats por responder. Porque hoy en día los hombres y las mujeres quieren recuperar su cabello de procesos químicos, de tintes, de queratinas. Quieren no estarlo cortando, que no les crece, que tienen mucho frizz, que se les cae. Este kit para entregar un kit al día, Laura. Un kit al día por 30 días. El margen de ganancia es de un millón doscientos setenta y tres mil pesos. Un kit al día. ¿Cuánto te puede tardar tu hombre y mujer entregando un paquete al día capilar? ¿Ok? Y lo complementas con la línea nutricional. Recuerden que tenemos más de 180 productos. No nos vamos a quedar solamente con lo que Andrea les está mostrando ahorita. Pero si también te gusta ofrecer o eres de las personas que te gusta maquillaje, pues vas a ofrecer muy bien también este kit. Se distribuye muy bien. Yo le digo el mejor trío. Porque recomiendo la base y les cuento sus componentes. El polvo o el maquillaje compacto dos en uno, que además también me hace efecto base. Y un delineador de ojos que no se corre ni llorando de felicidad, ni en la piscina, ni en el gimnasio, ni con el agua. Y este paquete te va a dejar uno al día dos millones doscientos cincuenta y ocho mil pesos al mes. Vámonos con la mitad. Un millón ciento veinticinco mil pesos. Uno al día. Vuelvo y te pregunto. ¿Cuánto puedes demorarte tú con un paquete de esos al día? Cuando hay un enfoque claro, hay una meta clara y una necesidad económica por resolver, el día no alcanza. Ahora, tenemos cuatro formas de ganar. Pero antes quiero contarles algo. Yo les decía que nuestra oportunidad es completamente internacional. Yo me encuentro en la ciudad de Armenia. Soy de Cali. La mayoría de mis clientes se encuentran en Cali, Erika. En Bogotá. Mejor dicho, fuera de donde yo vivo. Y yo a diario entrego producto. Mi cliente está, por decir, en Bogotá. Andrea, es que necesito un champú, una mascarilla y un acondicionador. Perfecto. Concíname. Y yo te despacho. Y este kit te sale gratis el envío. Te lo pongo en la puerta de tu casa. O ven, yo te hago un registro completamente gratuito por la página de la compañía, a través de nuestra página, nuestro portal, donde tú vas a poder adquirir el producto. Puedes ir a alguno de los almacenes que tenemos en Bogotá, más de cuatro almacenes. O puedes hacer la compra a través de la página por las redes sociales. Me gusta mucho trabajar las compras por las redes sociales porque no importa en dónde esté y qué horario tenga la persona que va a comprar el producto. Y hoy en día la pandemia sí nos dejó algo mucho más claro y mucho más facilitado. A través de un clip hago compras. Yo no sé, pero yo sé lo que es hacer un domicilio por compras, sea de comida, sea de almuerzo. Llamo a la tienda y a través de una llamada, un clip me traen el domicilio a la casa. Hoy en día todo, todo, todo será mucho más fácil por redes sociales, pero también están esas personas a las que vamos a atender presencialmente. Tú puedes registrar tus clientes en otros países y otras ciudades a través de la plataforma. Es un registro completamente gratis donde va a quedar registrado como tu cliente admirable. Esa persona tú la estás atendiendo a distancia, le estás enviando el producto a través de la compañía y lo que hace es que va a pagar esa compra a precio público y la compañía te la va a guardar a ti para depositarte la ganancia a tu cuenta bancaria. Esa cuenta que a través de un certificado bancario le vas a presentar a la compañía para que haga tus depósitos allí. Tenemos cuatro formas de ganar. Uno, la venta directa. Vendo un producto, lo compro con el descuento que tenga en el momento, tenemos hasta el 40% de descuento. Entrego el producto y es la primera forma de ganar. Con esa resolvemos el día. ¿Cuánto necesitas hoy? Hoy, hoy, hoy 17 de mayo para resolver tu situación económica. Hoy, 20, 30, 40, 100 mil pesos. Con la venta directa resuelves tú hoy. La segunda forma de ganar es la construcción de equipos, Yareli. Formando equipos, enseñándole a otros a que vendan producto, a que resuelvan su situación económica, que formen ese futuro económico tan anhelado. Y por supuesto, también tenemos esta tercera forma de ganar que son premios. Ojo, la empresa lanza unas metas constantemente. Las metas las logran quienes las trabajen. No son rifas. Los premios son en efectivo. También montan premios o nos colocan metas para alcanzar esa moto que no hemos podido comprar, pero que aquí ganando, trabajando y enseñándole a otros, cumplimos esa meta y la empresa no la da. Carros, casas, en fin. Y la cuarta forma son los viajes. Estos viajes son completamente pagados por la compañía. Tenemos de dos a tres viajes, a veces hasta cuatro viajes en el año, donde tú puedes ir con todo pago por la empresa. Yo ya conozco más de 15 países donde he conocido muchas partes del mundo con todo pago por la empresa y lo mejor de todo al lado de mi esposo, al lado de mi hija, porque es una empresa completamente familiar donde une el grupo del hogar o la persona con la que tú quieras viajar. Ahora, nosotros tenemos los bonos. Estos bonos también van a ser tu primera forma rápida de ganar. Vas a ganar por la venta del producto, vas a enseñarle a otros también a que empiecen a generar esas ganancias, vas a enseñarle a otros, así como te estoy enseñando a ti hoy. Pero también vamos a trabajar arduamente por ganar estos bonos. Estos bonos son adicionales a las ventas que tú vas a tener y adicionales a las comisiones que vas a recibir por formar equipos de trabajo. Con la persona que te invitó, tú vas a resolver las dudas sobre estos bonos. Rápidamente, en los dos primeros meses, tú puedes estarte ganando este adicional de 300 mil pesos. En lo personal, tengo más de 7 millones de pesos ganados en bonos durante todo este tiempo que lleva una compañía. Y vuelvo y te recuerdo, no son rifas. Todos los podemos ganar. Aquí hay un ejemplo, mire, dice, en tus primeros tres meses, tus ganancias pueden ser de 5 millones 950 mil pesos con bonos, comisiones y la construcción de equipos, además de tus ventas. Es posible, porque ya habemos personas que lo hemos logrado y siguen entrando personas a la compañía con determinación, pidiéndole a Dios una oportunidad, dándole todo, toda su energía, todo su compromiso a las actividades que realizamos y lo estamos logrando. Quiero enseñarles en este momento con mucha humildad y con mucha felicidad y gratitud, este portafolio que tengo aquí de imágenes son personas que hemos, algunas de los que hemos logrado tener esos viajes tan anhelados con la compañía, que hemos sido constantes, que hemos sido responsables y comprometidos con nuestra empresa y hemos logrado tener esos beneficios que la empresa tiene para nosotros como los tiene para ti. Aquí estoy con mi esposo, mi hija y yo. Estamos en Singapur, esto fue el primer crucero que tuvimos, gracias a Dios, en familia, donde pudimos compartir más de cinco lugares diferentes en Asia. Aquí estamos mi esposo, mi hija y yo en París. Tuvimos la oportunidad de conocer la Torre Eiffel, esto fue en el 2017. Por acá está Leonardo Escamilla, el ingeniero Leonardo Escamilla. Por acá está junto con Patricia Monroy, su esposa y Génesis. Son las personas que me presentaron a mí esta oportunidad, son las personas que tienen en este momento los resultados económicos y personales y crecimiento empresarial que yo quiero tener. Que cuando yo empecé, ellos iban un camino, he ido siguiéndoles ese camino, enseñando, dejándome guiar, por supuesto, y me han ido pasando muchas cosas que a ellos ya les ha pasado. Y sé que me va a pasar lo que les está pasando. ¿Por qué? Porque los veo constantemente con su ejemplo, porque veo lo que está pasando en su vida y lo que a mí también me está pasando. Por eso tú hoy que nos estás escuchando por primera vez, vas a iniciar de cero en la compañía, pero vas a poder obtener tanto como tú quieras. Además, por aquí está Juan Carlos Escamilla, él es un venezolano que a seis meses solamente, en seis meses, logró traerse a toda su familia de Venezuela, distribuyendo los productos, trabajando arduamente porque tenía un deseo ardiente. Más que económico, era poder resolver la situación para poder traerse a su familia. Por aquí está Jowyn y Juliana, son unos grandes amigos, ellos son esposos, son unos empresarios que han viajado también con la compañía, han tenido la oportunidad de conocer la planta principal en Guadalajara de México y tenemos pues varias opciones y oportunidades de poder conocer países que ni siquiera en mi mapa mental existían, porque algo que también esta empresa me ha permitido a mí es volver a soñar. Había guardado mis sueños en un baulito y parece palabras de cajón, pero es cierto. El día a día, el agite, el estar dejando una hoja de vida, en el caso mío, abrir el restaurante, cerrar lo que si hoy se vendió o no se vendió, empecé a vivir el día a día con presión, resolviendo esa situación económica para poder cumplir con las responsabilidades, pero aquí gano, trabajo, enseño, disfruto, también me estreso, gozo. Yo he logrado cosas que en mi mente, la verdad, ni como sueño los tenía. ¿Por aquí estamos mi esposo y yo en varios países, varias oportunidades que hemos tenido de conocer unos lugares maravillosos? Hay parte de nuestro equipo ya viajando, hay parte de nuestro equipo también logrando estas metas y lo mejor de todo es que esto yo no lo hago sola, Erika, esto lo hacemos un grupo de empresarios a nivel mundial y yo hoy quiero invitar a los empresarios que están aquí y que nos compartan muy rápidamente y con mucha emoción lo que han ganado, cómo lo han hecho y por supuesto que nos contagien de todo lo bueno que les está pasando. Pati, buenos días, ¿cómo estás? Hola a todos, muy buenos días, yo soy Pati Machado, colombiana, residente en Chile, les cuento que conocí esta oportunidad gracias a que un día asistí a una conferencia igual que ustedes y encontré aquí unos productos maravillosos que han hecho un cambio total en mi vida saludable pero a mí lo que más me emociona en este momento es poder contarles que tengo un nieto de ocho años vegetariano que desde los siete meses toma productos y que tiene su salud completamente saludable, nunca se nos ha enfermado, yo creo que esto es una bendición grandísima para cualquier persona que tenga cargo de un bebé, sea mamá, tía, abuela, la que sea. Y también quiero contarles que gracias a la venta de estos dos productos ya tengo quince mil pesos chilenos en mi bolsillo el día de hoy así que estoy muy feliz eso me emociona estar acá sentada y ya saber que tengo en mi cuenta bancaria quince mil pesos que para Colombia serían sesenta mil para los que hagan el cambio entonces fabuloso eso también contarles que he viajado siete países pagadas por la compañía he recibido más de tres mil dólares en bonos y todo esto gracias a que aquí un día me di la oportunidad de hacer este negocio creer en mí y obedecer al que ya tiene resultados así que muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias Pati, genial. Vamos ahorita con John Borges. John, buenos días, ¿cómo estás? John, levántame tu manito nuevamente que por abrirte el audio te abajé la mano. Ables a tu manito y actívanos tu audio. John, buenos días. Muy buenos días a todos, Ligia, mucho gusto, mi nombre es John Borges, quiero contarles que yo vivo en Galapa Atlántico y mi última actividad era que yo manejaba un motocarro aquí en el municipio, era mototaxi. Allí descubro que mi energía era 110 así con apagones, ratonamiento a todo momento, había cansado, empiezo a tomarme este producto que te mostró Ligia, el biocross constantemente todos los días, te cuento que mi vida vivo voltaje, eso es 220, eso me ha permitido ganar bonos con la compañía por más de 2 millones de pesos, estoy muy emocionado porque mi último mes con la compañía fue también de 2 millones de pesos, pero sumamente emocionado porque estoy al lado de esta mujer con todos los gastos pagos en Dubái y otros empresarios, pero eso también te va a pasar a ti invitado si te dejas guiar. Gracias. Ligia. Gracias John, gracias. Vamos ahorita con Mari Cecilia. Mari, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Mari Cecilia Bermúdez, yo los acompaño desde la ciudad de Bucaramanga, soy mamá presente, tengo 3 hijos y bueno, tengo la oportunidad de distribuir todo lo que es esta línea tanto de nutrición como de cosmética, lo hago por redes sociales, lo hago presencial, mi cheque está en 1.200.000 y bueno, muy feliz y muy contenta porque también fui compañera de Johnny, de Ligia en Dubái y bueno, este año voy para Egipto y bueno, contagiando a muchísimas personas. Gracias. Genial Mari, gracias. Vamos ahorita con Aurora. Aurora, buenos días, ¿cómo estás? Activa el audio, por favor. Activa el audio. Bueno, mientras solucionas allí el audio, vamos con Luis. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Perfectamente. Hola, muy buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Luis José Navarro Acevedo, le hablo de acá de la ciudad de Barranquilla, tengo 62 años de edad, maravilloso, excelente. Cuando entré a la compañía entré con un sobrepeso de 105 kilos y hoy en día le doy gracias a Dios que me mantengo en 82 kilos. Ayer fue un día maravilloso porque ayer vendí tres productos que me dejaron un margen de 90 mil pesos. Me siento muy agradecido. Muchas gracias. Genial, 90 mil pesos. A mí me sirven mucho. Sin embargo, no me siguen alcanzando y vamos por más. Así es Luis, gracias. Buen día. Vamos ahorita con Henry Fonseca. Henry, buenos días, ¿cómo estás? Aló. Aló, buenos días. ¿Se me escucha, Andrea? Sí, te escuchamos muy bien. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Henry Fonseca, yo vivo aquí en Bogotá, Colombia. Yo inicié en esta compañía porque yo andaba con fatiga crónica, trabajaba hasta las 12 de la noche, comía y me acostaba. Eso me generó mucho en mi problema de salud y empecé a tomar el Biocross, el Uniplus y la Fibra y empecé a mejorar mucho. Hoy en día manejo el negocio 100%. Tengo personas en mi organización de España, Estados Unidos, trabajo con ellos todos los días y estoy generando un cheque de más de 2 millones de pesos. También he ido a viajar, he viajado a México, a Panamá, a todas las ciudades de Colombia, todo pago por Omilife. Ahorita estamos calificando a Egipto y pues emocionado. Ayer vendí 3 productos, me gané 80 mil pesos y bueno, muy emocionado de trabajar desde casa. Muchas gracias, Andrea. Genial, esos 80 también me sirven. Listo, genial. Vamos ahorita con Arlejiz. Arlejiz, Arlejiz. Ella es altamente internacional. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Me escuchas? Hola, perfecto. Buenos días, buenos días. Gracias por esta oportunidad. Conocí los productos a través de una anemia que me dio. Mi hemoglobina estaba en 4.9 donde me iba a transferir sangre y el doctor me dijo que si no, mejoraba mi salud, me iban a transferir sangre. Yo empecé a tomar todos los productos prácticamente y mejoré mi salud en dos meses. A raíz de ahí empecé a hacer el negocio. Estoy desde mi casa generando ingresos con mi libertad financiera. en este momento voy para cuatro meses con la empresa y genero entre 500 a 600 dólares. Trabajo a nivel internacional, Chile, Argentina, Brasil y también aquí en los Estados Unidos. A esto los estamos invitando. Hablando de oportunidad internacional, qué mejor ejemplo y muestra de lo que nos está compartiendo nuestra compañera hoy. Gracias. Bueno, vamos contigo, Aurora. Vamos a ver si se puede. Activa el audio. Ahora sí. Buenos días. Ahora sí, Aurora, buenos días. Ah, bueno. Para todos en la sala, pues yo conocí esta oportunidad porque estaba muy enferma. Tenía un problema de desgaste de cartílagos en mi columna y realmente médicamente me decían que no tenía cura, que eso no había nada que hacer. Hoy en día les puedo decir que con este producto del Power Maker y el OVNI Plus, la Supermix de vainilla y de chocolate, el Optumos y el, hoy en día, Condus y Biocross y estar bien, yo recuperé totalmente los cartílagos. Por estar compartiéndole a las personas empecé a vender bastante y me he ganado 14 viajes internacionales y he ganado un voto, computador y hoy en día tenemos una empresa en familia con mi hijo, gracias a él que me insistió y me insistió que hagamos este negocio. Genero cheques de internacionales y también de red de mercadeo ya de millón ochocientos fuera de las comisiones. Son aproximadamente entre dos millones y medio o tres millones y estoy muy encantada y feliz de ayudar a otras personas. Muchas gracias. Gracias, Aurora. Buen día. Vamos ahorita con Liliana Benavides. Liliana, ¿cómo estás? Buenos días. Activa allí el audio, porfa. Hola, muy buenos días. Hola. Andrea, qué gusto saludarte. Limpalmente. Mucho gusto. Mi nombre es Liliana Benavides y estoy ubicada en Corozal, Sucre. Soy de profesión enfermera, pero hace cuatro años renuncié de ser enfermera y comencé este maravilloso proyecto el cual me ha permitido hoy disfrutar a mi familia, a mis hijos. Era lo que siempre soñaba, tener tiempo para ellos y para mí. Y desarrollando esta actividad, hoy te digo que mis ingresos superan más de un millón de pesos y estoy super emocionada porque aquí con la nutrición de OmniLive comencé a corregir problemas de migraña. Era muy migrañosa y con el POPNOS y el FEN logré superarlo. Aparte de eso, pues, estoy generando comisiones internacionales de cuatro países y eso a mí me tiene super emocionada compartiendo todos los días esta maravillosa oportunidad. Muchas gracias, Andrea. Liliana, muchas gracias. Gracias a ti por compartir. Vamos ahorita con Andrés Grueso. Andrés, buenos días, ¿cómo vas? Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Andrés Grueso y estoy ubicado en la ciudad de Santiago de Cali. Conocí esta oportunidad gracias a mi suegra que me la presentó por un problema de salud que tenía, un diagnóstico de ansiedad, ataques de pánico, que me iba al futuro. Consumiendo tres productos de la compañía por tres meses logré estabilizar y sanarme de esa condición gracias a Dios. En el año 2021 decido retirarme de mis trabajos tradicionales que eran en lo público, trabajaban en el Estado acá en Colombia para los que están en otros países y renuncio totalmente y dedico a emprenderme con este proyecto. Ya llevamos un año dedicados a ello junto con mi esposa, generamos ingresos superiores de los tres millones de pesos y bueno, a eso los invitamos a que puedan trabajar con nosotros y cambiar el estilo de su vida. Genial Andrés, muchas gracias. Bueno, esos son parte de algunos resultados de empresarios que ya conocen esta oportunidad que lo único que nos hace diferentes a ti que nos estás escuchando por primera vez es que la escuchamos unos días atrás, unos meses atrás o hace un par de años y que tomamos la decisión. No sé cuántas personas de las que están aquí han dejado una hoja de vida y si les ha pasado que le digan no nos llamen que nosotros te llamamos, ¿verdad? ¿Cuánto llevas esperando esa llamada? Aquí no tienes que esperar una llamada nuestra, tú vas a decidir si haces parte del equipo de trabajo, solamente tú eres el responsable de lo que pasa con tu vida y lo que a partir de hoy va a seguir pasando. El único responsable eres tú. ¿Por qué? Porque estás conociendo una oportunidad que lo único que te deja para perder es peso, talla y situaciones de salud y físicas por mejorar. Así que voy a continuar, ya casi vamos a ir terminando. Deme en un segundo, voy por acá. Y bueno, la construcción de equipos hace parte de uno de los cuatro pilares de cómo nosotros ganamos. Ahora, ubícate tú en la primera imagen. Haz de cuenta que esta es tu mejor foto. Bueno, los caballeros ahí se imaginan su mejor foto del Facebook, del Instagram y tú vas a empezar a generar ganancias distribuyendo los productos Oliver y vas a querer compartir con más personas. Hoy tú estás aquí porque alguien te invitó, porque alguien quiso y está haciendo la actividad que nos corresponde para compartir esa oportunidad con más personas. Bien, la empresa no paga ningún tipo de publicidad ni en vallas, ni en la radio, ni en la televisión, porque ese dineral que podría pagar para llegar a más personas a través de estas redes prefiere distribuirlo en nosotros para hacer una cadena de voz a voz, compartiendo con muchas personas dentro de Colombia y fuera de ella esta oportunidad. Por eso el margen de ganancia y comisiones que nosotros recibimos es muy bueno porque nos encargamos de hacer la mejor voz a voz y publicidad de esta compañía. Ahora, tú empiezas a ganar dinero, empiezas a vender producto, empiezas a comentarle a tus amigos, a tus conocidos y ustedes no eran conocidos nuestros. y a partir de hoy, por medio de una publicación que ustedes seguramente vieron, ya hacen parte de esa persona que tenemos como conocidos. Empiezas a compartir con ellos, ellos también quieren generar ingresos, necesitan resolver algo económicamente y formar ese futuro anhelado y a ti, esas primeras personas te las van a llamar primer nivel, tus primeros socios, los primeros empresarios formando tu equipo de trabajo, cada que ellos generen compras, significa que están ganando dinero por vender producto, que están pudiendo adquirir su producto para consumo y uso personal también con descuento, la empresa te va a pagar hasta más de un 20% durante los tres primeros meses, pero también esas personas van a empezar a querer compartir con otras más, no solamente de Colombia sino de otros países y te vamos a llamar segundo nivel, esas personas van a ser algunos conocidos tuyos, otros serán conocidos de esos conocidos y personas que quizás tú ni siquiera conozcas, vas a recibir más de un 13% los primeros tres meses de ganancia por estas personas, pero así sucesivamente con tiempo, con dedicación, con trabajo, con mucha responsabilidad y con mucho deseo de transformar tu vida, vas a ir formando equipos con personas en tu país, fuera de él y personas que ya tú ni siquiera conoces, la empresa nos va a pagar a nosotros hasta el nivel infinito, ¿cómo te das cuenta tú Oliver de las personas que hacen parte de tu equipo que no están en tu control visual y en tu control contable? Pues la empresa se encarga de colocarte mensualmente un registro o un reporte donde te informa cuánto fue tu reembolso por los primeros niveles a quienes tú invitaste, por los segundos, los terceros y así sucesivamente, informándote, Roger, también de dónde compraron, en dónde compraron, quién, cuánto, en qué fecha, en qué almacén de nuestros diferentes puntos a nivel mundial. Tú lo único que tienes que hacer es descargar este archivo desde la plataforma y empezar a revisar quiénes están comprando, quiénes están aumentando su volumen, cuánto estás ganando tú por cada persona que ni siquiera tú mismo lo invitaste, sino que ya hacen parte de tu equipo en profundidad. Nuestra empresa nos permite generar ganancias hasta el infinito y más allá, como digo yo, hasta por una botella de agua de las muestras que alguien adquiera. Tú vas a tener un más régimen de ganancias. Miren, aquí podemos ver que hay diferentes ciudades, Barranquilla, Cartagena, Valledupar, Cali, 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 está también todo el reporte a nivel mundial. Así que tú no tienes que preocuparte por cómo hacerlo porque la empresa se encarga de pasarte a ti este reporte mensual donde vas a poder tener más control de lo que es tu organización, tu empresa, tu negocio y tu equipo de trabajo. Ya compartimos los resultados, algunos de ellos. La empresa tiene también cuatro pilares fundamentales para ti que personalmente fueron los que más me enamoraron a mí cuando yo conocí esta oportunidad. Primero, salud y bienestar. Yo tenía todos los achaques habidos y por haber al nutrir bien mi cuerpo. Hoy en día me considero una mujer saludable, sana. Además, he rejuvenecido como 10 años de edad, tanto por dentro como por fuera. Ya tendrán la oportunidad de conocer mi antes y ahorita mi presente. Me siento saludable, me siento con mucha más vitalidad y por supuesto querer compartir esto que me está pasando a mí, a mucha gente a mi alrededor con más personas. Libertad financiera. Para yo tener una libertad financiera no conocí ni como empleada ni como dueña de mi propio negocio esa oportunidad de poder lograr realmente tener una libertad financiera. Al menos en lo que yo conocí, no. ¿Cuál es para mí ese sueño? No sé si también sea para ti y te lo comparto. Para mí libertad financiera significa lo que le está pasando a Leonardo Escamilla y Patricia Monroy. Que llegue una quincena y la anterior todavía no se haya acabado. Yo no sé si para ti ese también sea un sueño. Pero en lo personal, esa libertad financiera ¿qué es actualmente? Tener resuelto mi día, el mes y saber que estoy formando ese futuro económico tan anhelado. Que en el camino sigo creciendo, sigo aportando, sigo apoyando, estoy con más personas compartiendo esto que me está pasando, que estoy contagiando a mi hija también de lo que es tener una visión completamente amplia. Y este tercer punto, libertad de tiempo. Nada mejor que ser tú, tu propio jefe si así lo quieres llamar. Requiere mucha responsabilidad, requiere mucha disciplina y por supuesto, saber que a donde tú vayas, llevas la empresa contigo. Esto te permite a ti desplazarte a cualquier lugar, hacer visitas todo el tiempo, ir a pagar la factura si quieres, con el compromiso de que hable siempre del producto y del negocio, la oportunidad. Ustedes no saben y espero que no sea lo que les esté pasando a ustedes. Y si es a ustedes, pues se los quiero dejar aquí. ¿Ha habido personas en la sala que me dicen, Andrea, con que tú me enseñes a ganarme hoy 20 mil pesos colombianos? Yo la tengo hecha. 20 mil pesos. No sé cuál sea tu necesidad. No sé cuánto necesites tú hoy para resolver hoy. Pero lo que sí te aseguro es que puedes resolver eso de hoy como puedes ir formando lo que necesitas para el mes y formando ese futuro. Volver a creer y a saber y a vivir que puedes tener un depósito que se llame ahorro, un depósito que se llame gusto o gastos, gustos y gastos, placer. Y por supuesto volver a saber que tú vales mucho más de lo que te ofrecen limitando tus capacidades, ocultando tus sueños a través de un sistema. Yo no tengo nada en contra del empleo. Bendigo el empleo porque mi papá es empleado. Mi hermana supo ser empleada y muy buena hasta hace unos meses y ahorita conoce lo que es ser completamente independiente y me dice no sabía lo que eso significaba. Pero tú aquí no vas a limitarte solamente a lo que a ti te digan que debes hacer por el precio que debes hacer cuando tú mereces mucho más, cuando tu familia merece más y cuando económicamente tú aquí puedes lograr no solamente lo que tu mente aún ha podido ver. Y lo último que es construir patrimonio. Todo lo que trabaja en vida mi hija el día que yo fallezca que es lo único seguro que tenemos en este mundo en esta vida mi hija va a heredar todo lo que yo haya trabajado acá. Si yo fuera gerente de un banco a Isabela no la van a llamar para que me reemplace cuando yo fallezca. Ella aquí puede seguir y continuar con este legado que estamos dejando porque bien así viene pasando desde los dueños y presidentes de la compañía. Ahora ¿cómo iniciamos nuestro negocio? Para que tú inicies con nosotros vas a adquirir un kit una membresía si así lo llamamos que tiene un valor único de $101,500 pesos. ¿Qué vas a adquirir tú aquí? Vas a adquirir tu código para poder tener todos los beneficios y muchos más de los que no te he mencionado a través de la empresa por medio de esta oportunidad internacional. Te va a llegar un kit que es una herramienta inicial para que arranques que es lo básico que necesitas donde vas a encontrar herramienta informativa listas de precio pero además la empresa te va a dar un obsequio un moral para que cargues allí tu buena herramienta tus productos te va a regalar si escoges este morado una caja de Biocross que es nuestro producto para que para que tomes seis sabores de allí lo diluyas en la botella de agua que te llega también en el kit de herramientas y te la tomes ¿para qué Oliver? Para que sientas inmediatamente el producto y sepas que con lo básico es suficiente para que salgas a hablar con emoción y contagiar a las personas tanto del producto como de la oportunidad y si escogemos el kit de cosmética por gusto tú puedes escoger uno de los dos y con cualquiera de los dos hace la distribución de los dos portafolios simplemente por gusto te va a llegar un obsequio ya de la línea cosmética esta inscripción la pagas una sola vez en la vida no tienes que volverla a pagar puedes hacerlo para ti y otra persona Andrés por lo menos Andrés Grueso está inscrito él con su esposa cuando yo empecé me inscribí con mi esposo por eso viajamos juntos cobramos juntos no peleamos los ingresos juntos y viajamos también con nuestra hija que hasta que tenga 18 años participa de los viajes y beneficios que tiene la compañía bien